El presidente municipal, Ariel Corona, llevó a cabo la firma de colaboración con el Instituto Estatal de Capacitación y el CEDVA, a fin de que la población se encuentre mejor preparada para ofrecer algún servicio y que los jóvenes pongan en práctica lo aprendido durante su vida escolar. Destacó que este tipo de convenio se realiza a petición de la población quienes solicitan que se les den capacitaciones para mejorar su producto o servicio y algunos otros buscan aprender algún oficio. Mira, sí, la primera firma fue con el IECA. Estamos destinando un recurso de 100 mil pesos para el tema de capacitación. El IECA es el Instituto Estatal de Capacitación del Estado y con ellos hemos acordado ya un cronograma de actividades para tener capacitaciones en comunidades y cabecera municipal. Esto dentro de temas muy diversos, como puede ser desde carpintería, plomería, hasta el tema ya más específico que las empresas pudieran solicitarnos. Estamos en el proceso de hacerles llegar la información para que conozcan el catálogo de IECA y a través de las necesidades que tengan poder generar un plan de capacitación. El municipio aportará 100 mil pesos para el tema de capacitación para comunidades y cabecera dentro de temas como carpintería, plomería y los que las empresas pudieran solicitar. Por su parte, el director de Desarrollo Económico, Enrique Martínez, dio a conocer que pretenden igualar las 22 capacitaciones que se tiene con la Brigada Nº 12, además de la gestión que se realizó con la Secretaría de Economía, donde todas las capacitaciones que se generen para centro de abasto y asociaciones civiles serán de manera gratuita a través de las instancias de gobierno. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera.